Para Isabela y Cristina Marín Los amores de Brian Rueda, pura ferretería Antes yo vivía la vida por vivirla, no tenía por quién vivir Hasta que llegaste tú cuando te conocí Eras algo inalcanzable y llegaste a enamorarme Y desde el primer momento te metiste en mí Fuimos demostrando a todos, a los tuyos, a los míos Que nuestro amor era grande y sincero Imposible de acabar Ahora somos uno y logramos Lo que quisimos, lo que sentimos Por eso siento satisfacción Porque luché de todo corazón Por ti, por mi felicidad Me fui enamorando tanto Ya casi no voy al pueblo Ahora solo puedo decir Que te quiero, te adoro y te extraño Y vives en mí en todo momento Que te quiero, te adoro y te extraño Y vives en mí en todo momento Y aunque la gente no quiera Vamos a llegar a viejito Porque este amor tan bonito No me lo acaba cualquiera Porque este amor tan bonito No me lo acaba cualquiera Y ahí levanto a mi doctor Pedro Mano Salva En Bogotá En Bogotá Y en Echechón Sebastián Y Gladys Camacho Un amor verdadero en Chicago Yo no sé por qué no quieren que te quieran Porque tratan de impedir Reconozco que mi vida Sigo parrandera He tenido mil problemas Pero hoy busco la manera De que me des tu belleza Y ser para ti Tengo que ganarle a todos A los tuyos A los míos Que por ser buena y sencilla Y amorosa Por eso fue que me fuiste Y aunque tengo mil defectos Los corrijo Los olvido Si dicen que yo soy tu querer Si dicen que yo soy tu querer Porque este amor tan bonito Porque este amor tan bonito No me lo acaba cualquiera Porque este amor tan bonito No me lo acaba cualquiera Para mi hermano El con Iván Y ya mis días Aunque no quieran Ustedes quieren Y quieren ¡Suscríbete al canal!